El vehículo ese es el que nos tocaba la polla desde arriba. Vale, voy, voy. Voy a ver si lo pillo por detrás. Y de paso le voy a dejar una mina en la carretera. Sigo élite. Dispara no sé de dónde. Lo marqué antes de morir. Puedo hacerse. Están ahí. En la loma del vehículo hay dos snipers. Vale. Podéis indicar qué loma es y podéis pinguear mejor. No, estoy muerto. He caído. He matado. Está rico ahora mismo. Eso es. Y creo que hay otro por donde tiraste y se lupa. Vale, ya flanqueo por la derecha. Vale, tengo a la vista el tanque. Hemos perdido en el pase. Hemos perdido. ¿El OPI? No, no. El punto. Nuestro punto hemos perdido. Joder, hostia. Si está allí todo el equipo. O sea, el OPI también se habrá perdido porque se habrá quitado. Tengo allí en H4 y voy a poner un Garry. Allí en G3. Se me han bajado dos del tanque y me los he cargado. Y ahora el tercero. Sé. They're not. y casi le quito los pies, lo tienen ahí detrás de la casa Yo me voy a buscar el tanque, que lo estoy oyendo, que estaba huyendo Mira, me he encontrado con un OPI y lo quito Vale, el tanque está en mi pin Voy a ver si llego a cosa Cuidado, le he dado a la F Tiene que haber un enemigo por ahí, un tirador o algo que nos intentó quitar el OPI antes Y me he cargado el tanque Y al tío que lo reparaba Lleva el kit completo Se están colando a la E-Ball, tío Si es que los tiene, están entre la E-Ball y nosotros Si se lo puedo decir, a ver que vea el mapa ¿Si? me han matado por detrás por detrás, por detrás del carril, de ahí viene Lopi si es que estamos perdiendo el punto otra vez no entiendo tío, cambio Lopi y lo meto aquí, atrás métete en el punto de aquí, si no vamos a perder eso está puntito, había segundos y salimos lo estamos defendiendo dentro del bunker tío, me cago en sumo, muestros me he llevado un OP, pero aún tienen otros dos en la caseta no sé cuántos he debido de matar en la boca no hay nadie aquí estaba aquí y se lo han cargado por ahí por mi derecha cambio Lopi no puedo estar, es defendiendo, atacando, o... no, el Paco, otra vez no, el Paco, otra vez ¿actuar por dónde? no puedo marcar el tank me he cargado la MG la mata pero si es que están... hay tres compañías ahí le estamos quitando la presión de aquí de izquierda, no lo entiendo les he quitado, les he quitado dos outposts vale, a ver si podemos poner aquí un garro importante un lodo de combustible y toda la polla, lo tenían todo concentrado vale, vale, ya, juego el tank fuera OPI aquí creo que son dos tanques, pueden ser aquí veo uno, un Stubart German sube, German sube, está aquí arriba me ahumo, me ahumo aquí para que no me vea buen tiro coño, que le pega al Stubart y nos ha roto vale, no, aguántalos, aguántalos si quieres si quieres montar un cañón me metería hacia aquí a tomar por el culo pongo un OPI por si morir, para ir juntitas y me matas del equipo, me cago en su puta vida un Garry por allí, eh, por el norte si alguien muere, que salga de... y monto un Garry aquí tienes a Wolverine si, si, te pregunta dónde te los dejaba vale, veo un tanque vale a la espera a ver si te veo, no te veo la metela aquí debajo del puente este por lo menos uno no, vale voy a... te veo... te veo... me a ver... te veo... te veo... para que... hostia... nos ha muerto nos ha muerto Strike Snipping Hacks pero se ha comido mi mina Dice. Va a notar mantindinki Está el link Oigo vehículo No me lo contacto Afirmo, viene por aquí Es un jumbo Un jumbo Voy a interceptarlo Venga, que salen nueve. Estoy modificando el ping. Vale, ya tengo visual. Viene otro, vienen dos, vienen dos. Mira, te vas a poner morado. Buah, este se me ha parado delante, tío. Espera, espera que tengo un montón de infantería delante. Al otro le dejo una mira. Mira, 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 el Garry, el Garry, el Garry. Va a ganar el Garry. Copiado. Tenías uno por el bosque de la derecha. Ah, me han caído, me han caído. Derecha. En cambio, no vi. Había uno un poco más. No, si viene por la carretera que venía ese, también le he dejado una mira. El opio está comprometido. No. 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 No.